Alforja, campesina, pinolera Sos el mero escapulario de mi tierra Cuando vienes del pueblo bien cargada Me pareces a una indita embarazada Alforja, campesina, proletaria Olorosa, trigo nuevo ya quebrada Yo te quiero por ser hija de mi brazo Hermanita menor del calabazo Dicen que en el chilamate Juan Carmenate murió Los pocoyos siempre cantan donde el campisto cayó Ya viene la fiesta de agosto y a los chinavos están en pie En la banca el gallo giro quedó casi mío le merequé Alforja, campesina, pinolera Sos el mero escapulario de mi tierra Cuando vienes del pueblo bien cargada Me pareces a una indita embarazada Alforja, campesina, proletaria Olorosa, trigo nuevo ya quebrada Yo te quiero por ser hija de mi brazo Hermanita menor del calabazo Novia linda es este broche Un regalo para vos Una flor de sacanjuche que corte en la cuesta del coyol Yo te ofrezco en esta ronda mi inflamado corazón Es una alforja redonda cargadita de ilusión Alforja, campesina, pinolera Novia linda es este broche Novia linda es este broche